En las últimas 48 horas, el colectivo Anónimos ha eliminado con éxito más de 45 sitios web gubernamentales, algunos de los cuales han sido pirateados, exponiendo la corrupción y el engaño de este régimen opresivo. Anónimo cumplió, tumbó la página de la presidencia de Venezuela, todas, o sea, fue verdad. Maduro anunció un baño de sangre, lo cumplió, lo está cumpliendo, 17 muertos. Reconozco que fue algo que impresionó cuando lo dijo. Es hora de la justicia y nosotros vamos a solicitar la diputación de esos cargos con orden de aprehensión. El presidente, el presidente supuestamente ya, no ha hablado, hasta que él no hable, nadie va a hacer nada. ¿No entiendes? Eso de que, de que me dio vida hasta la sal, una gente que nada más la conoce en Miami. Y, 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 y esta gente hablando, no, hasta que Biden no hable. ¿Quién? ¿Quién? Nadie va a hacer nada. El presidente de Estados Unidos. ¿Quién? El presidente de Estados Unidos, el presidente de Estados Unidos, hasta que él no hable, él, 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 su posición. Nadie va a hacer nada. Que con esto es que él pretendía alterar los votos electrónicos. Si la gente abría este enlace donde él ofrecía un bono. Si me tumbaron el programa hoy en YouTube. Sí. Yo no me puedo quejar, pero a Maduro lo han hackeado y lo tumbaron. Anónimo tumbó 45 páginas web del gobierno de Venezuela y declara la guerra a Maduro. Ah, no, eso tampoco es que nosotros. Así que no se va a pagar. Y le mando un mensaje. Ay, lees un mensaje. La nómina tiene un problema ya. ¿En español? Ajá. Él dice, claro, claro, mire, en español, en español, mire, en español, mire. Dice, nosotros, el colectivo Anónimos, estamos unidos contra la tiranía del régimen de Maduro. Ajá. El colectivo Anónimos ha eliminado con éxito más de 45 sitios web gubernamentales, algunos de los cuales han sido pirateados, exponiendo la corrupción y el engaño de este régimen opresivo. Nuestras acciones son un mensaje para Maduro y sus compinches. El mundo está observando y no nos quedaremos quietos mientras ustedes pisotean los derechos de su pueblo. Primero, luchamos por un Venezuela donde reine la democracia, donde cada voto cuente y donde prevalezcan la libertad y la justicia. Este es solo el comienzo. Continuaremos apoyando la lucha del pueblo venezolano por la libertad y la democracia. Hay varios eventos del último momento en cuanto a la clandestinidad de Comina. Somos Anónimos. Está oculta. La convocatoria que hace para el sábado una concentración pública. O sea, que si está oculta, como le comentó al Wall Street Journal, reaparecerá el sábado. También el Tribunal Supremo de Justicia está convocando a los 10 candidatos para el viernes, incluyendo al propio Maduro. Algo se va a determinar ahí. Almagro ayer pidió, aunque los países votaron, pero Almagro pidió palabras que van a quedar en... La tiene usted ahí, yo la pongo yo. Sí, póngala entonces. Esta es la número dos mía, pero si usted la tiene ahí, es corto, breve. Va a ver, es corto. Sí, sí, yo lo tengo aquí, yo lo tengo aquí. Aguárdate tú, aguárdate tú. Voy a la ejecutiva. Es el mismo. Lucy, ¿por qué están calladas? Lucy, ¿por qué están en silencio, verdad? Porque ustedes están hablando de noticias, tú estabas leyendo algo de un conato y ahora le diste la palabra a Ale. No, no, Ale, interrúmpame, 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 no me quede callada. Sí, sí, una voz diferente. Mi amor, lo que pasa es que como pasamos un conato. Ok. Yo no quiero joderte mucho. Ah, ok. Ya sé que me dé un tablazo con Corita. Evita. Ay, no, jamás. Ay, no, jamás. Vamos a escuchar, por lo menos hoy y ayer, aunque los países después votaron. Almano, ¿quién es, señor Ales? El secretario general de la OEA. Ok. Sí, ponemos. Hay un superchá de 10 dólares. Gracias, Dios. Manten, manden superchá para pagar esto. Teniendo en cuenta el estado de investigación de la Corte, es el momento de la misma, de presentar cargos de imputación contra aquellos más responsables, incluyendo a Maduro. ¿Ay? Quien, cándidamente, expresó sí mismo, se expresó en el sentido de dirigir la instrucción de la implementación de la represión. Maduro anunció un baño de sangre. Lo cumplió, lo está cumpliendo. 17 muertos. Reconozco que fue algo que impresionó cuando lo dijo. Reconozco que es algo que me impresiona mucho más cuando lo está haciendo. Hay premeditación, alegocía, impulso brutal, ferocidad, ventaja superior. Es hora de la justicia. Y nosotros vamos a solicitar la diputación de esos cargos con orden de aprehensión. Y todos aquellos que quieran hacer refera del caso son bienvenidos. Muchas gracias. Un llamado a la Corte Penal Internacional. Pregunta que te hago. ¿Eso fue después de las votaciones o antes de las votaciones de ayer? No, no tengo la precisión del momento. Eso fue después. Pues la... Porque lo de la votación... Te digo que fue después porque esto salió después. Eso salió hoy. O sea, yo lo vi hoy. Y lo de las votaciones fue ayer. No fue ayer. Los dos eventos fueron ayer. Ok. Lo que pasa es que esto que él está diciendo es distinto a lo otro. Sí, sí. Lo que estaban votando ayer, los países que estaban votando ayer, eran países que estaban votando a favor o en contra de que se publicara... Ahí está el listado de países. De que se publicaran las actas y que se viera públicamente. Espérate, flaco. Déjalo ahí, ven, para que no te metas para allá. No se acaso. Porque esto es rápido. Para que las actas. Entonces, lo que está diciendo aquí el secretario general de la OEA, Almagro, es que por las acciones que él está haciendo, que con alevosía y que ya él lo premeditó y lo está haciendo, el maltrato, los muertos y ese tipo de cosas, por eso es que él ordena el apresamiento de Nicolás Maduro. Sí, sí, a la corte. Él se llamó a la corte. O sea, que son dos cosas distintas. Son distintas. Ok. La votación ayer fue para no presentar, no, digamos, imponerle al país la presentación de esa salta. Fue de diecisiete a once y diecisiete a once y cinco abstenciones. O sea, dieciséis a cuatro abstenciones. No, no, once. Está el cuadro. No, no, no. Once abstenciones y uno en contra. Y cuatro en contra. Está ahí el cuadrito. Yo lo puse ayer. Cuatro ausentes. Ajá. Cuatro ausentes. Está el cuadrito. Están los cuadritos ahí flacos, si puede, si puede, si se puede poner. No, pero que como yo lo puse ayer. ¿Cuál número es esa? En la doce, está ahí en la doce. Yo lo puse ayer el cuadrito. Son tres, son tres, son tres, son tres paginitas, este cuadrito. Yo te lo puse que pone de nuevo. ¿Cómo fue la base? Le puse el numerito arriba a cada cuadrito. Diecisiete a favor, pero once en contra, cinco abstenciones. Mira, mira por ahí, mira ahí. ¿Esto qué dice eso? Esos dos son. Es que se abstuvieron al voto. Once. Estaban ahí, pero no votaban. Ahí hay dos. Ahora vienen los en contra. Eso solo súmalo a los en contra. Ahora busca otro numerito en contra. Oye, Colombia. Pero el propio Haití vota a favor. Sí, es. Porque es el protegido. Vota a favor. Sí. Oye, eso fue curioso. Mira aquí. No participan en la sección Dominica, México, San Vicente y las Galadinas. Trinidad y Tobago y Venezuela. No estuvieron. No participaron. Tal vez no fueron ayer. Tal vez ni se estuvieron ni votaron en contra. No participaron. Ahora los diecisiete votaron a favor. Haití votó a favor. Oye. Argentina, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador. ¿Y quién de Haití puede hablar por Haití? Hay embajadores. Barbecue. Washington vive en la más embajadores y cancilleres. O sea, es un estilo, una ciudad más cara por eso. Ok. A propósito, Brasil está banderando hoy y subió su bandera en la embajada argentina en Venezuela. Brasil hoy entró en protección y custodia del territorio de la embajada de Argentina en Venezuela. E incluso subió su bandera en el ácido. En la embajada de Argentina. De Argentina en Venezuela. ¿Cómo es? Brasil cubrió y entró a proteger la embajada argentina. Ah, Brasil. Y le subió su bandera. O sea, como que somos dos ahora. Somos dos. Ok. Es un dos cómics. Mira esta imagen. Si inventan contra Argentina, están inventando contra Brasil. Mamá, hoy salí a defender a Venezuela. Si no regreso, ¿me qué? Me fui con ella. Me fui con ella. Esa foto también. Ay. 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 Lo que más me ha dado mucha tristeza es ver abuelitas. Sí, había una de 90 años. Ah, mirad aquí. Te la están mirando ahí. Justamente, 90 años. Ya. Parece Rusia. No, y puede poner el video. Que ella dice. Parece abuela tuya, Lucy, mira. Se parece a Mamazuna. Ay, sí. Es tu abuela. Ajá, Mamazuna. Escuchen esto. Qué pena da. Qué tristeza da. Sí, mucha tristeza. Voy a cumplir 91 años, hijo. Pero aquí estoy por Venezuela. Aquí estoy por ustedes, los jóvenes. Aquí estoy por mi patria, por mi país. Por los que se van a levantar. Me queda muy poco tiempo para seguir luchando, pero tengo fuerza para seguirlo haciendo. Feliz estoy de estar aquí con mi patrón, caminando al lado de ustedes, mi amor. Me da mucha tristeza los niños y los envejecientes. Son dos generaciones que no deberían estar envueltas en este proceso. Pero que fíjate, en una decía ella como salgo por los jóvenes, salgo por ustedes, los jóvenes. Comprende, ella sabe, no hay mucho que le queda, comprende, a una persona de 90 años. Pero ella entiende que tal vez a sus hijos y a sus nietos gustaría dejarle una Venezuela que ella pueda reconocer, como ella lo recordaba. Está revolteado, Venezuela. Ahora sí, después de... Ahora sí. De siete, de ocho minutos esperando. Ay, Junito, Junito también. No, no, no. Después de ocho minutos esperando. Bájalo para que se vean que él tenía ocho minutos esperando. Yo espero que lo que Anthony va a decir sea importante y corto. Diez segundos, dale. No, 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 no. Como siempre, como siempre. Ay, Lucy. ¿Cómo siempre qué? Siempre, importante. Mira, mira, mira. Lucy, vete al baño, por favor. Ay, no, no. Oh. ¿Por qué? Quesada, Quesada. Si usted quiere, se tapa a los oídos. Y el público, que lo ponga en multi. No, 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 no. Cuidado con lo que tú vas a decir ahí. Es que Maduro ganó. Ya yo lo oí. Tranquilo. Esto es entre tú y yo. Esto es entre tú y yo. Ten cuidado que estamos en YouTube. Ay, Dios. Déjame hacer, apaga los micrófonos. Si no, deja tu cobarde. Tú eres muy cobarde para apartar tu pequeñito. Habla, habla. Esto, esto, esto es para tú hacer un bumper. Un bumper. Un bumper. Lucy, Lucy, que se vaya para el baño. Ya, ya. Alcanza, que se tape los oídos. Gracias, dale. Y el público, que lo ponga en multi. Eso es como tú y yo. Y yo me voy a desahogar. Entiende. Cuidado. Tengo derecho a expresarme. No, vale, esto es serio. que es en serio que tenga cuidado con lo que vaya a decir y como lo dice claro, 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 el paso todo eso que te estoy oyendo son brisitas que no tumba coco todo eso vale cree en mi, cree en mi de verdad, por lo menos una vez en tu vida, cree en mi entiendes, lo que yo te estoy diciendo es cierto todo eso que está lo estoy comentadita el detectivo E. Martini buscando puntos dice que Estados Unidos se va a meter a toda la vaina y el otro diciendo, Maduro, 15 millones de recompensas el otro diciendo, 20 millones de recompensas Ovali, eso todo es mentira Ovali, mira que lo que sucede dime, dime, dime que el mundo ahora mismo está como si fuera un barco sin capital ¿no entiendes? el mundo está como un barco en Estados Unidos hay un problema que ustedes no lo ven que es el problema de Trump ¿qué pasó con Trump? ese problema ese problema es grande entre ellos entre ellos porque Trump sabe quién fue que lo mandó ¿tú entiendes? que Trump sabe y entonces cuidado el presidente el presidente supuestamente allá no ha hablado hasta que él no hable nadie va a hacer nada ¿tú entiendes? eso dice que me dio a la sal una gente que nada más lo conoce en Miami y esta gente hablando no hasta que Biden no hable nadie va a cenar el presidente de Estados Unidos nadie va a cenar el presidente de Estados Unidos el presidente de Estados Unidos hasta que él no hable él él le da su posición nadie va a cenar ese tipo está en cama que no sabe si se va a parar ¿tú entiendes? ¿tú entiendes? por eso es que Maduro por eso es que Maduro Maduro está tranquilo ahora mismo porque si el presidente de Estados Unidos no habla y deja que hable otro nada va a pasar vale creen mí creen mí creen mí mientras él no dé una opinión nadie va a cenar todo es mentira que dice que que dice que la cabeza de Maduro por tanto que el que tanto premio que dice que que Estados Unidos se va a meter tiene que hablar el presidente ¿qué tú qué tú sabes del presidente de Estados Unidos? eso no se habla a la clara que el presidente lo último que ha dicho es que él se va y que pongan a acabar ya no, no, no sobre el tema de Venezuela él ni ha hablado de ese tema lo tienen aislado de ese tema Joe Biden no se ha hecho de ese tema esta es cama que no sabe que no sabe si se va a parar llama a la Casa Blanca y dile que hable ve está acostado así es que hay que acostarle esto es serio nadie va a cenar a Maduro nadie va a cenar ya eso es un pronóstico si el presidente de Estados Unidos no se presa ¿tú eres madurista? no, no él está hablando que cuidado si es Bonnie Cepeda que está llamando ¿tú eres chavista? no, es la verdad es la verdad es la verdad si hablamos ahorita Correa mira Anónimo cumplió tumbó la página de la presidencia de Venezuela todas o sea fue verdad bueno si la gente no cae no va a haber no se cobran este menos se cobran bueno sí, sí, sí el súper chavista ah, pero si tú supieras que hubo una advertencia hubo una advertencia que mandaron por por WhatsApp para que no hicieran caso a un mensaje de de Nicolás Maduro que hablaba de esto atención que con esto es que él pretendía alterar los votos electrónicos si la gente abría este enlace donde él ofrecía un bono un bono que decía soy tu presidente escuchen el audio decía soy tu presidente y ofrecía un bono y en ese bono el que le daba ese enlace eso se registraba como un voto y escúchenlo escúchenlo ok escúchenlo comadre pila la jugada la jugada que se está haciendo el gobierno mandaron un bono para toda Venezuela soy tu presidente usted le da a aceptar y lo está aceptando a él como presidente para que tenga eso tiene un link interno que conlleva al CNE para justificar sus votos y sus actas para buscar los votos que le hacen falta porque no llega no llega no tiene las actas pendiente con nada corra la voz pase se capture que nadie acepte que nadie acepte ese link en Venezuela ahorita no quieren bonos en Venezuela lo quieren sacar a él pues ojo con eso comadre corra la voz eso puede ser posible es posible y digo estos dos tres días pero una pregunta una pregunta cuenta como un voto pero donde está la información de la persona que le da el link en el celular su ID su ID su información me entiende no creo mucho en eso en el celular en el celular te cuento te cuento tú tienes tu ID en el celular en algún lugar ok puedo tener una foto de mi ID pero para yo para yo tener mi teléfono no tengo que tener la huella digital te coche te coche déjame explicarle ay hombre como es que te hackean cuando a ti te hackean ojalá y me llamara Peñaló César Peñaló si tú estás viendo el programa o algún tecnológico que lo explique con el lenguaje más técnico que yo se enreda más no 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 porque así la gente le cree más trata de explicarme como si yo le doy a un link yo más bien creo y siempre tengo cuidado al darle algún link porque pienso que me pueden decir que hackear el teléfono que se yo la nube no sé como el móvil exacto pero tener mi ID mi información toda esta información está ahí está en el celular pero en qué momento yo como mi cédula mira Lucy y si la huella y si la huella va al CD y la huella activa el dato la banco de datos que tiene tu huella puede tal vez tener acceso al teléfono y una persona meterse y ver si en algún momento yo tengo mi cédula o una foto es que ellos no necesitan tenerla porque ya ellos la tienen es que si tú eres venezolana simple si tú eres venezolana y tú te llamas Lucy tú eres dominicana tú te llamas Lucy Carolina Moya si de repente Lucy a usted la yo quiero tener una cédula yo tengo la cédula del innombrable nunca me la ha mandado pero la tiene la junta central electoral entonces con tu información para el contrato claro para tu información eso es tan simple como que cuando tú te registras en este aparato y este aparato tiene toda tu información y estoy seguro que en algún momento tú has puesto tu cédula en ese teléfono aunque sea para llenar un formulario ya tu número de cédula está ahí eso hasta lo tiene tu teléfono y lo tiene la nube esa información ok la huella va al banco de datos de la junta o del registro civil si ese número tuyo me está llamando Mustang ah fierro 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 si ese número tuyo está relacionado a ti ya basta si eso cuenta como un voto desde que tú le diste eso como lo estoy explicando ahí es exactamente como te pueden hackear a ti cualquier cosa desde que tú le diste acceso a aceptar algo acuérdate que en la tarjeta solidaridad o la como se llama la otra supérate supérate ellos te daban la tarjeta supérate tú tenías que marcar un número telefónico y ahí te decían digite su número de cédula y tú digitabas tu número de cédula y la tarjeta y la grabadora te decía esa tarjeta ya fue utilizada o ya tiene acceso para usarla pero ya él tiene tu número de cédula y con tu número de cédula la junta central o el consejo nacional electoral tiene todo sobre ti entonces escucha esto y genera el voto genera el voto automáticamente yo lo puedo poner escúchalo escúchalo te mandan esto a tu grupo de whatsapp y tú le das ese enlace ¿qué va a pasar? repila la jugada la jugada que se está haciendo al gobierno mandaron un bono para toda Venezuela soy tu presidente usted le da a aceptar soy tu presidente tú le da a aceptar un bono es dinero sí, sí, claro ajá y todo el mundo el presidente es penfiancio y todo el mundo sí, sí están mandando cuatro eso es para que voten por él eso es para que nosotros no salgamos de huelga y la gente le va a dar que sí acepta y lo está aceptando a él como presidente para que tenga eso tiene un link interno que conlleva al CNE para justificar sus votos y sus actas entonces automáticamente tú votaste ese voto se le representa a él allá se le suma a él eso es como una contabilidad eso es como nosotros estamos contando aquí la cantidad de la ilus comentar el rumor de que en estos dos días previos chinos y cubanos estaban en un estado rehaciendo actas para tener algo que presentar a mí me ofrecían una caja de fritos todavía la estoy esperando cuidado todo es posible con todas estas herramientas con todas estas herramientas todo es posible tú no crees mucho que eso se puede hacer no, no creo mucho yo sí yo también yo lo que siempre le digo por algo tú no abres esos links que te mandan yo no porque dije que puede haber un virus eso es un virus en las computadoras yo nunca y en mi teléfono mami me vive mandando la vida y yo mira primero no me mande eso y segundo tú no deberías estar perdiéndolo me entiendes porque esos virus ese virus ese enlace cuando tú le das aceptar para tú acceder a ese bono te puede instalar un software en tu computadora en segundo plano en tu laptop en tu celular como espía como espía y a partir de ahí hace su trabajo solo o sea un técnico te lo explica mejor que yo incluso pero sí eso es demasiado posible que sea real demasiado al 100% posible que eso sea real bueno te lo digo un técnico 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 un técnico